¡Qué hermoso día! Hoy va a ser un gran partido, aficionados. Los jugadores están listos para tomar la cancha. Maradona patea el balón. Pecan trata de robar la pelota, pero no puede. Ronaldo rompe por la defensa. Se le pasa a Camata. Camata dispara. ¡Y! ¡Y! ¡Gol! 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 ¡Qué juego! ¡Esto es fútbol, señores y señores! Y ahora, tiene Andy, tiene la pelota. Se la pasa a Zidane. Zidane se la ha atado. Roberto Carlos. Disparra. ¡Y! ¡Y! ¡Oh! ¡No! ¡No! Parece que tenemos una interrupción. ¡Fiu! El juego sigue. ¡Messi va a tirar! ¡Pepe, otro repaso es Diego! ¡Diego, lo toma! ¡Diego, roba el balón! Diego, aléjate de la ventana, hijo, por favor. ¡Papá! Y prepárate, que aún tenemos que buscar a cena, ¿ok? ¡Papá! ¡Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Comercial Break, my dear viewers! ¡Until next time, Diego Lopez, signing off! ¡Curry, go, go, go! ¡No te vayas, man! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Estás bien? ¡Sí, bien, bien! A ver, cuéntame... ¿Cómo te van tus nuevas escuelas? ¡No te vayas! ¿Ya tienes amigos? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Y la maestra? ¿Está simpática? Diego. Diego. ¿Hasta cuándo tenemos que vivir en este apartamento? Extraño mucho nuestra casa. También, hijo. Pero es para lo que nos alcanza ahorita. Yo sé que es difícil, pero las cosas van a mejorar. Te lo prometo. Este es tu favorito. Ok. Diego. Diego. Dame el juguete. Dámelo. Padre nuestro, este alimento es una muestra de tu amor. Bendícenos y bendícen nuestra comida. Que nuestra ángel Cristina descanse en paz. Y que bendigas nuestros nuevos comienzos. A través del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oye, papá. Mi equipo va a empezar jugando otra vez pronto. ¿Puedes llamar a Coach Martínez? Tal vez estoy listo para regresar al equipo. Quizás es mejor esperar un poquito más. ¿Qué pasa? Nada. Yo lo voy a llamar. ¿Ok? Ok. Ok. Me acuerdo cuando te la ganaste. ¿Qué partido? ¡Gol de Diego López! Tu mamá y yo estábamos muy orgullosos de ti. Perdón por haberte interrumpido antes, ¿ok? Es que no quieres verte todo el día aquí en tu cuarto, viendo por la ventana. ¿Te puedo preguntar algo? Claro que sí, hijo. Puede poder jugar otra vez. Tenemos que tener fe y seguir rezando. Pero, ¿cuándo se va a poner mejor? He sido paciente, como dijiste. Todavía no puedes sentir nada. No podemos regresar al doctor. Adivina un número. Del uno al diez. Uno al diez. Uno al diez. ¡Correcto! Lo encontré en una de las cajas viejas. Gracias, papá. Eres el mejor. Buenas noches, campeón. Buenas noches, campeón.